Una muy buena campaña del cuadro Osornino Dirigió Don Víctor Ojeda, Estadio Parque Shot de Osorno Un nombre que es familiar para la selección juvenil Donde conocimos al equipo de la entonces Yugoslavia Y al campeón Mirko Józic, Mauricio Soto En el minuto 18 inaugurará el marcador Soto, anotando el 1 a 0, venció a nuestro conocido y buen arquero Eduardo Fournier, que defendió Universidad de Chile hasta la temporada pasada 18 minutos, buen remate de Medellín Sí, buen remate y le sorprendió prácticamente a Bocajaro Entramos al minuto 43 Sorprendida la gente del equipo local, mucha facilidad de defensivo Bernardo Barría, anota el 2 a 0 Eso también, creo que le salió por ahí Me parece que no quería chutar ahí Muy desubicada se ve la defensa, ¿no? ¿Usted es amigo de jugar con un libre? Bueno, nosotros jugamos con un libre, pero lo que pasa es que perdiendo un a 0 Pues solamente tira al equipo hacia adelante Entonces atrás descuidan y por ahí viene el contragolpe Entramos al segundo período En 3 minutos veremos en acción Tras esta infracción Que no es nada Que no es, ¿no? A Valdir Pereira, para anotar el 2 a 1 Venció a Miguel Espinosa 3 minutos Nelson Villaruel A Muñoz Y remató Valdir Pereira La infracción A Muñoz Quedó el marcador 2 a 1 Se va obviamente el equipo local a la carga Jaime Muñoz Ese es un lindo gol, ¿eh? Y Valdir Centro, era el primer palo Valdir Pereira La pone limpiamente, ¿no? Sí, muy bien, muy lindo Es muy buen jugador el Valdir Es muy buen jugador, sí Es característico en esta fecha La cantidad de goles de cabeza, ¿no? Sí Es una fecha bien pensada Y ahí una infracción de Villaruel a Valdir Pereira en el minuto 23 Infracción penal Penal Dentro del área, la jugada recién ¿Qué pasó? ¿Quito? Penal Efectivamente Lo cobra Es penal Es penal Y Valdir Pereira duda Y el arquero se luce Miguel Espinosa para sacar fuera del campo Queda 2 a 2 el marcador Y el gol de Manuel López En el minuto 34 Deja la cuenta 3 a 2 Ahí se le complica el equipo local Claro, porque de tener el 3 a 2 a favor Pues tiene el 3 a 2 en cuenta Sobre todo en 34 minutos del segundo periodo Ahí agarraron la banderita todos y se fueron arriba Claro, ya era lo mismo perder por 1 que por 2 O por 4, ¿no? Claro Le digo por 4 porque Mauricio Soto Recibe a Aguilar, se va arriba Y deja el marcador solo, solo como en el barrio Ahí uno la paraba, se ponía de rodillas y lo hacía con la cabecita 4 a 2 el marcador Fue expulsado Sergio Casas de Portomón Y no es orse, ¿eh? En absoluto Bien habilitado Sí, 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 muy bien, muy bien Está en la media cancha Justo cuando sale el balón Sí, sí, sí